Entonces, sobre esta cuestión de agresiones que ha pasado y con lo de las casillas. De las casillas, están perfectamente instaladas todas las casillas. Todavía tenemos un reporte ahorita de, creo que faltaban unas 5 o 6 casillas nada más. Bueno, reportadas en el CIGE, que es el sistema de la jornada electoral, nos faltaban creo que 5 o 6 casillas de las 10.219. Igual y ya están aperturadas seguramente, pero no han subido al sistema. Entonces, en ese sentido vamos bien, todas las casillas están instaladas, la gente está votando en todo el estado de Veracruz, entonces por eso hicimos un receso para ir a votar. Yo ya voté también. Y bueno, esa es la información que tenemos en cuanto al OPL se refiere. Los consejos municipales, los 212 consejos municipales, están instalados perfectamente en sus respectivos municipios. Y bueno, las incidencias que hay en materia de seguridad o cuestiones de esas, pues las está atendiendo la Secretaría de Seguridad Pública y las autoridades de seguridad. ¿Pero usted como OPL tiene algún informe de cuántas agresiones van? O sea, porque me imagino que seguridad pública también informe. Lo que pasa es que estamos en un chat incluso, donde están todas las autoridades de seguridad pública, está la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, los mismos representantes de los partidos, la FEPADE, todos los consejeros. O sea, todos estamos enterándonos en el momento las cosas que están pasando y vemos como en el mismo momento que alguien reporta algo, las autoridades de seguridad pública mandan de inmediato a revisar y la FEPADE también va a ver las incidencias que están reportando los mismos representantes de los partidos. ¿En qué punto han solicitado la presencia de seguridad pública? ¿En qué puntos han solicitado la presencia? Son varios, o sea, no tengo el dato exacto, son varios municipios. Ahora, también resulta que muchos no son ciertos. O sea, dicen que están repartiendo despensas, por ejemplo, en algún lugar y llega y pues no hay nadie que esté repartiendo despensas. O que hay un grupo de 50 personas que están incidiendo con el voto, van y no, tampoco hay nada. O sea, no todas resultan verdaderas, también hay que tomar en cuenta eso. Lo primero que yo comenté es que el diagnóstico frío es que están instaladas todas las casillas del Estado de Veracruz, que los ciudadanos veracruzanos están votando. O sea, yo ahorita vengo de una casilla, está toda la tranquilidad del mundo.